En este caso fue un conductor donde fue en Ameguino y Frondizi, venía circulando por Ameguino y al encontrarse con el dispositivo, quiere hacer el retroceso a gran velocidad, no se percató que atrás de él había dos inspectores y a uno lo atropella. Solo pudo detener gracias a la policía que venía circulando también en el mismo sentido que el vehículo y gracias a ello se lo pude detener al conductor y arrojando un saldo de 1,65 de alcohol en sangre. Y el inspector lamentablemente tuvo una fractura en el pie, fue derivado al hospital Perrando y hoy esta mañana ya se lo llevó al seguro del trabajo, a la RT. López, para informarle a la comunidad, ¿en cuánto están oscilando más o menos una multa por alcoholemia positiva? Una multa por alcoholemia positiva está en los 7.000 pesos más o menos, siempre y cuando no sea reincidente y no tenga otras multas impagas en el jugado de falta, que se le endozan porque el vehículo es trasladado al corralón municipal, entonces para retirarlo tiene que abonar, si tiene otras multas tiene que abonar también. Bueno, más allá del perjuicio económico, bueno, hacer entrar en conciencia a la gente de que si toma no maneje directamente. Claro, eso es lo que nosotros venimos bregando para que la gente, para que haya un conductor responsable cuando salen a divertirse, que no tome y el que va a conducir también, porque es lamentable la cantidad de accidentes que tenemos con gente que tiene alcoholemia positiva, se siguen sucediendo los accidentes, hay accidentes que ingresan al hospital Perrando que hay estadística y hay accidentes que no, que no hay estadística porque van a sanatorios particulares o clínicas particulares, y algunos que no son tan graves, pero no dejan de ser accidentes al fin.